Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni desotar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Era la tercera vez que en este mes la veía La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida Yo que creí que el amor rondaba, solo me queda sabor a nada Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales Que va, que va De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Y viene perdiendo altura, yo no me rindo, cabeza dura De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía, mi vida De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida Yo que creí que el amor rompaba Solo me queda sabor a nada Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Y yo estoy solo en la vía, mi vida Gracias.